Hello, First Ray B. Ok, hello Bianca, Juan Diego, Álvaro, Valentino, Ann, Ramiro. How are you? Ok, fine. Les aviso algo, por favor, los trabajos, entregarlos en tiempo y forma, el día que le pedimos, en el horario, hasta el horario que le pedimos. Les pedimos, porque nosotros necesitamos organizar nuestro grupo de trabajo para entregarles qué momentos corregir, tenemos momentos para corregir, los teachers tienen momentos de entrega a mí, porque recuerden que yo soy la directora y yo superviso todo y la última que ve todo y la que devuelve los trabajos es la teacher Ruth, ¿está? Así que por favor respeten, porque después no se les va a corregir tarea con retraso, porque ya nosotros estamos cargados con otras tareas de otros cursos, ¿sí? Ok, good, perfecto. Today is the analysis of mistakes. Atención, y dice el cartelito, attention. Ustedes mandaron sus revisiones, nosotros las corregimos, las devolvimos, tienen que mirar sus revisiones, ver todos los errores, los comentarios que hicimos y ahora vamos a analizar cada uno de esos errores y la teacher les va a enseñar qué van a hacer en esta clase de analysis of mistakes. Is it clear? Are you ready? Well, ready, steady, go. Ok. Teníamos la revisión, yes, the revision, ok. Tenemos en el punto A, decía look at the numbers and complete. Ojo que la mayoría por ahí no miró. Primero tenemos que ver el video de instrucciones para hacer la revisión y después ponernos a hacer la revisión, porque algunos fueron directo al trabajo y hay que ver primero el video instructivo de la video class de cómo hacer la revision y después ponernos a hacer la revisión. ¿Entendido? Así que atención para la próxima que sirva. Análisis de mistakes. ¿Qué vamos a mirar en el primer punto? ¿Qué nos corrigió la teacher? Acá. ¿No te acordaste cómo se escribía el 12? ¿No te acordaste cómo se escribía el 14 o el 10 o el 5? ¿Qué vas a hacer en casa? Eso es un spelling mistake. Quiere decir que vas a hacer spelling. Aquí está. Fibetín, escribió este alumno. No, no. En la casa con un color extra, con un extra color, ¿sí? Si yo escribí con azul o con un resaltador, voy a escribir con rojo, pero va a ser un extra color. A eso le llamo extra color. Si escribí con azul, voy a usar otro color que llame la atención para mi corrección. Y voy a escribir de nuevo la palabra 5 veces, no 5 reglones. Voy a poner la fecha, voy a copiar esto y voy a escribir 5 veces la palabra. Por ejemplo, me equivoqué 12. 12. 12. Yes. 12. En el cuadernito de inglés. 12. Todo tiene que estar con fecha. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces cada palabrita que me equivoqué. Si escribí mal, plain. Si escribí mal, on. Si escribí mal, under. Todas las palabritas del examen completo voy a escribir 5 veces por 5. ¿Está? Yes. Good. Eso sería spelling mistakes. Yes. Ok. Una cosa. Atención en el teclado. No va la I con puntito. Pongo todo ya el teclado con la I mayúscula. Yes. I. Atención a los apóstrofes. ¿Sí? Atención a yes, coma, it is. Ok. Is it clear? Yes. All right. Y responder completo, en forma completa. Yes. Where is the doll? Decía en una. Under the chair. No. Puedo poner atención, Bianca, este fue tu error. It's under the chair. The car is under the chair. It's on the chair. O the doll is on the chair. Yes. No, the doll is on the chair. ¿Bien? Cada uno va a ver que su error está acá, en esta lista. Después, can I borrow? Yes, here you are. No can I give you, sino can I borrow, que estuvo en el correo, y corregí los errores. Después, what are these? Puedo contestar de dos maneras. What are these? These are markers. O, they are markers. ¿Está? Ahora, tengo que rehacer, van a rehacer la prueba, solo de los puntitos que me fue mal. Las frases, las respuestas que hice bien, no las voy a rehacer, ¿sí? En el cuadernito de inglés. Teniendo en cuenta todos estos puntitos que nosotros, los teachers, estuvimos preparando para ustedes. It's a car. No me olvido la A. Is it a bike? Auxiliar, sujeto y el complemento. Who's this? ¿Qué significa who's this? ¿Qué es o quién es? Who's this? ¿Quién es? This is Susan. Can I borrow? Who's this? It's Mary. Entonces, la pregunta who's this, puedo responder de dos maneras. It's fulanita o this is fulanita de tal, o fulanito. Where is the pencil? Ojo, la estructura. Where is the pencil? It's on the table, under the table. In the box. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, teacher? Good. ¿Qué es? ¿They are? Ponían they are, pero en inglés se escribe de una manera y se pronuncia. Is it a ruler? Yes, it is. Yes, coma. Is it a pen? No, it isn't. Prestar atención a las indicaciones al final de la oración para saber qué preguntar y responder. What are these? They are, lo que ya dijo la teacher. O these are, ¿ok? Ambas respuestas están correctas. ¿Sí? Ok, what's this? It's a... o this is a car. Yes, what's this? It's a car. Yes, ok. Rehacer en sus cuadernitos las revisiones y qué otra cosita más. Van a haber algo que sí, eso tienen que hacer en el cuadernito. Pero hay otra cosa que va a estar en el Google Classroom con fecha de entrega, horario límite y fecha límite, ¿sí? Que van a sacar, ¿qué cosa? Foto al Activity Book. ¿Vieron que hicimos el Activity Book? Ya terminamos la unidad 1 y la unidad 2 porque esto fue la revisión de la unidad 1 y 2. Entonces, desde la página 2 a la página 27. No tiene que hacer todo eso porque ya lo hicimos, ¿ok? ¿Está? La clase pasada no hubo tarea del Activity porque la clase antepasada fue la última página, la 27. Entonces, ahora van a sacar fotos desde la página 2 hasta la 27 de todos los ejercicios que hicimos, ¿sí? Y nos van a mandar a Google Classroom en formato PDF. Nosotros vamos a corregir todas esas páginas y les vamos a devolver con los comentarios y lo que está bien y lo que está bien. De esta manera, el Activity Book también va a estar corregido y va a haber un feedback. Y nos va a quedar como que, ay, nunca me corrigió la teacher, ¿sí? Porque ahora en nuestro plan de clases nos toca llevar a Activity Book, ¿está? Como no los podemos llevar porque no estamos acá, nos llevamos en forma virtual y devolvemos con los comentarios y las correcciones, ¿está? ¿Queda claro? Fecha de entrega y va a estar asignada la tarea. Bye, 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 first, baby.